Apóstol del mensaje Quisiera gritar a todo el mundo la petición de Jesús y de María, pero hacía lo que podía. Entregando a los superiores las peticiones que recibía y en sus cartas, sin declarar la procedencia de la petición, iba inflamando los corazones en ese amor que llevaba dentro de sí. Después de tratar con el confesor y recibir su aprobación, parece que habrá sido su madre la primera confidente de ese deseo de María Santísima. La hermana Dolores escribió a su madre el 24 de julio de 1927. Compartiendo con ella el deseo de Nuestra Señora e invitándola a entrar también en la corriente de reparación. Dice así. Quería también que mi madre me diese el consuelo de abrazar una devoción que sé que es del agrado de Dios y que fue nuestra querida Madre del Cielo quien la pidió. Enseguida que tuve conocimiento de ella, deseé abrazarla y hacer que todo el mundo la abrazase. Espero, por tanto, que mi madre me responda diciendo que la hace y que va a procurar que todas las personas que van allí la abracen también. No podrá nunca darme consuelo mayor que éste. Consiste sólo en hacer lo que va escrito en esta estampa. La confesión puede ser en otro día y los quince minutos es lo que me parece va a causar más confusión. Pero es muy fácil. ¿Quién no puede pensar en los misterios del Rosario? En la anunciación del ángel y en la humildad de nuestra querida Madre, que al verse exaltada se llama esclava. En la pasión de Jesús, que tanto sufrió por nuestro amor. Y en nuestra Madre Santísima, junto a Jesús en el Calvario. ¿Quién no puede así, en estos santos pensamientos, pasar quince minutos junto a la Madre más tierna de las Madres? Discretamente, de aquí en adelante, siempre que pueda, oculta en el anonimato, la hermana Dolores no perderá ocasión que se le ofrezca para sembrar esta devoción. El padre Aparicio, su director espiritual, le prometió hacer lo que pudiese en ese sentido, lo que puso en práctica desde el principio, sirviéndose de su ministerio sacerdotal. Todo era hecho a título particular, sin nada oficial. Lucía sufría al ver la lentitud con que se ponía en práctica el deseo del cielo. Y oyendo el eco de la queja que le fue dirigida por María, tú al menos procura consolarme, da vueltas a la imaginación para multiplicar pequeños gestos que el amor torna grandes. El amor es ingenioso. Y así mantener siempre bien alta la llama del amor que da a Dios y a los hermanos. El amor en ejercicio. Con la profesión temporal, las jóvenes profesas son enviadas para las varias casas de la provincia. La hermana Dolores tiene la promesa de la madre provincial de quedar siempre en la casa del noviciado, para vivir más protegida, dada su condición particular. Aunque continuase viviendo en la parte de la casa reservada a las novicias, pasó a relacionarse más con la comunidad. Continuó ocupándose en el ropero de las prendas de color negro, auxiliando en los trabajos varios de la casa, siempre disponible para cualquier ayuda que le fuese solicitada o que ella viese ser necesaria, fiel al propósito de su profesión. Siempre le agradó dar. Ahora, sin embargo, por el voto de pobreza, no teniendo gran cosa para dar, se da con todo el amor a quien necesita de su auxilio, con el corazón abierto, casi quedando muy agradecida de quien se beneficia de sus ayudas. Hay una predilección mutua. Son las enfermas. A ella le gusta mucho acompañarlas y las enfermas y ancianas deseaban su compañía. Como la enfermería quedaba contigua a su sitio de trabajo, las hermanas, que ya estaban permanentemente en la enfermería, pidieron a la madre provincial licencia para pedir a la hermana Dolores algunos servicios, lo que les fue concedido y las ocasiones no faltaron. La hermana Lucía nos dejó una página deliciosa sobre esta fraterna convivencia en el ejercicio del amor de caridad que transcribimos, aunque sea larga. Entre otras, estaba la querida madre Ordaz. Era la primera portuguesa que entró en el instituto. Ya de edad y enferma, solo podía andar apoyada en un bastón y amparada por una hermana. Me pidió que fuera a su habitación, siempre que la oyese golpear con el bastón en el suelo. A veces quería que fuese a ver si la madre provincial estaba en su despacho, si la podía recibir y, en caso afirmativo, que la acompañase allí. Otras veces deseaba ir a la capilla y allí la llevaba, ayudándola a sentarse en la silla y le preguntaba a qué hora quería que la fuese a buscar. Obtenida la respuesta, le pedía que rezase también por mí. —¡Oh, sí, rezo mucho por ti, mi ángel! respondía con una amable sonrisa. Y sabe Dios de cuántas gracias soy deudora de sus buenas oraciones. Debido a la edad y enfermedad, su estado de salud se fue agravando hasta que quedó en cama. Entonces me turnaba con la hermana enfermera de noche y de día para nunca dejarla sola. Una tarde, me parece que era domingo, se juntaron en su habitación para visitarla algunas madres. Cuando se encontraban allí, tocaron para el rezo del rosario y la bendición del Santísimo. La hermana enfermera le dijo —¡Madre! Llamaron para el rosario y la bendición. Vayan todas. Me quedo yo para hacerle compañía. Al oír esto, la madre tomó mi mano y sujetándome la dijo —¡Vayan todas! Queda aquí conmigo la hermana Dolores. Las madres salieron y yo me arrodillé junto a su lecho para rezar el rosario a media voz. La madre iba respondiendo distraídamente el Ave María, Padre Nuestro, Gloria, Letanías, etc. Como desde allí se oían muy bien los cánticos de la capilla, la acompañé también a media voz. El Tantunergo y Paman de Chelo, la madre escuchaba y sonreía dulcemente. Le dije —¡Madre, ahora es la bendición! ¡Vamos a recibirla en espíritu! La madre, sentada en la cama y recostada en las almohadas, puso las manos juntas con el rosario entre los dedos. Inclinó levemente la frente en señal de adoración y recogimiento. Y cuando yo esperaba verla levantar la frente, noté que ya no vivía en la tierra. El divino Esposo, al bendecirla, le había dado el abrazo y con él partió para el cielo. Era la primera muerte a la que yo asistía. ¡Y qué hermoso es ver cómo mueren los santos! Algún tiempo después, me concedió el Señor la gracia de asistir a otra muerte, no menos bella. Fue la de la querida madre Falsao. Esta madre, entre otros padecimientos, sufría de la vista. Era muy piadosa y como no podía trabajar, se pasaba los días en la capilla junto a nuestro Señor. Para que la luz de las ventanas no la incomodase, se metía en un rinconcito atrás, entre el confesionario y la pared. Pero cuando venía el confesor para atender a la comunidad, era un problema convencerla para que saliera de allí. Un día discutía con el padre Barros. Pero entonces, señor padre, vuestra reverencia no puede confesar solo desde ese otro lado y dejarme estar aquí. Yo soy un poco sorda y no oigo lo que dicen. Me acordé entonces de invitarla a ir a la sacristía. Venga aquí, madre, vaya allí a la sacristía. Yo cierro todas las ventanas y la madre queda allí frente a la puerta que da al presbiterio. Queda todavía más cerca del sagrario y mejor. Aceptó. Y después me lo agradecía diciendo, me gustó mucho estar en la sacristía. Si para allí me dejan ir siempre que venga el confesor, la mitad del tiempo que allí esté, lo ofrezco por la hermana. Cuando iba para la capilla, a horas en que daba el sol en la ventana, en frente al fondo del pasillo, entraba en la ropería y me pedía un paraguas y yo se lo ponía en la mano. Después era gracioso verla ir por el pasillo adelante con el paraguas abierto. Era para que la claridad del sol no le hiriese la vista. Me reía. Un día, oyéndome reír, me dice, ¡Ah, muy simpática, te ríes de mí! He de pagarte pidiendo mucho a nuestro Señor por ti. ¡Qué hermosa paga, mi querida madre! Muchas gracias. Un día, por la tarde, al regresar de la capilla, entró en la ropería y me pidió que le diese una muda completa de ropa limpia que podía ser la más viejita que tuviese de su uso porque quería vestirse toda limpia al día siguiente al levantarse. Entonces, madre, ¿va a salir de viaje? Pregunté. Voy, sí, respondió. ¡Ah, pues más en ese caso no le doy ropa vieja, antes le doy la mejor! No, 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 dame la viejita, es un viaje de donde no vuelvo más. Entonces, con más razón todavía, le doy la ropa mejor y tengo que buscarle la maleta. ¡No, no, nada de eso! Y me dice bajito. Mañana voy para el cielo y quiero vestirme limpia para que no tengan que amortajarme. ¿Fue nuestro señor quien se lo dijo? Pregunté. Fue, sí, respondió. ¡Ah, entonces diga nuestro señor que me lleve consigo, que para el cielo yo también quiero ir! Sí, pero la hermana todavía es muy joven, tiene todavía mucho que trabajar aquí en la tierra, pero yo no la he de olvidar en el cielo. Enseguida, la hermana Dolores fue a contar a la madre provincial esta conversación y preguntarle si debía darle la ropa. Con una sonrisa benevolente, la madre le dice que le diese todo lo que la viejecita había pedido para que durmiese tranquila. Esta, a la mañana siguiente, se levantó como de costumbre, fue a misa y comulgó, quedando en la capilla el resto de la mañana. Nada de especial le notaron, habiendo seguido su rutina normal. Terminada la refección del mediodía, dijo a la madre provincial que no se sentía bien y manifestó el deseo de confesarse y recibir el sagrado viático y la santa unción. la madre, la madre con una sonrisa maternal le preguntó si quería el médico. Ella dijo que eso no valía la pena y acompañada por la pastorcita fue para la habitación y se acostó en la cama. La hermana Dolores la cubrió con la colcha y la viejecita volvió a pedir que fuese a rogar a la madre provincial para que no se demorase en llamar al sacerdote. Para serenarla la madre concedió que se llamase al sacerdote que enseguida compareció pero no le dio la santa unción ni el sagrado viático por no creer que la situación estaba para eso aunque la hermana insistiese. La hermana Dolores quedó con la enfermera junto a la enferma mientras el sacerdote se retiraba. Al acomodarla en la cama notaron que el rostro se alteraba con síntomas de muerte próxima. Llamaron de nuevo al sacerdote pero cuando llegó ya ella había partido. La hermana Dolores concluyó Siento una felicidad muy grande creyendo que era una santa más que en el cielo pide por mí. La pastorcita se sentía bien cuando podía vivir su vida en la sencillez y en familia con sus hermanas a las que ella amaba mucho en el Señor. Pero se sentía mal cuando notaba que era puesta en evidencia para que la viesen. Todas las hermanas eran de la opinión que ella necesitaba ser protegida pero algunas veces se veía en aprietos ante la insistencia de familiares o amigos que la querían ver. y como no hay regla sin excepción como cada persona es única eran muchas las ocasiones en las cuales ella se veía hecha una protagonista pasando la excepción a ser la regla. Cuando iban las alumnas de los colegios en su paseo anual la hermana Lucía debía servirlas o bien siempre que las madres iban a hacer su retiro anual ella las servía y les arreglaba las habitaciones. El trabajo lo hacía con amor y dedicación pero le costaba verse observada eso la cansaba y la idea del Carmelo continuaba danzando en su horizonte.